Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se alegra y se llena de emoción Pues no encuentro palabras como expresar mi Cristo En agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza Y desde ese momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A veces que la prueba has puesto en mi camino En vez de ser derrota, han sido bendición Pues por ningún instante, tú me has dejado solo Y así tu santa mano, ha sido mi sostén Agradecimiento, en agradecimiento Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, canto de alegría Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, en agradecimiento En agradecimiento, le sirvo a mi Señor Agradecido por toda la vida Eso es así Estoy agradecido por todo lo que has hecho Por tantas bendiciones, por tu misericordia Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento al Señor No hay como pagarte No hay como pagarte Por todos tus favores Todo debo entregarte Y así debo cantarte Eso es así Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento al Señor Mira, mira Estoy agradecido Eso es así Eso es así Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento al Señor Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento al Señor Agradecimiento en mi corazón Agradecimiento al Señor Agradecimiento al Señor Agradecimiento al Señor Agradecimiento al Señor